Hay algo extraño que siento cuando te veo Baby let's go, vente sin miedo, nadie va a decir nada Te deseo esta noche ma, sigue bailando ya, te veo inquieta Aprovecha que estoy pa' ti na' más, sexy lady que es la que hay, siente la sensación Oye princesa, siento que te calientas, oh dime tú que inventas esta noche baby den ya Baila conmigo lento, ven disfruta la fiesta, oh dime tú que inventas esta noche baby den ya Solo tú y yo moviéndonos al ritmo del DJ Baby bailemos sin parar juntos peleados, hasta que la musica nos suene más Serás bien de nadie más Y vos, oh, 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 oh Suerte el ritmo ¿Me entiendes? Esa sustancia adictiva Cuerpo de vive, esta noche será positiva Una pura atrevida, si estás soltera Las manos arriba, llega Matadora, vay ahora Y mueva las caderas, señora Ay, ay, mami Check your body, I'm on like this Oh, como me encanta sentirte así Cerca de mí Yeah Baby deña, siente el ritmo Feel the music through your pain Danza, danza, baby deña Tú sí lo sabes hacer Baby deña, siente el ritmo Feel the music through your pain Danza, danza, baby deña Tú sí lo sabes hacer Oye princesa, siento que te calientas No dime tú que inventas esta noche, baby deña Baila conmigo lento Ven disfruta la fiesta No dime tú que inventas esta noche, baby deña Solo tú y yo moviéndonos al ritmo del DJ Solo tú y yo moviéndonos al ritmo del DJ Baby bailemos sin parar juntos pegados Hasta que la música no suene más Serás mía y de nadie más Así vos, 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 vos Suelta el ritmo La dueña del truco Maquillada con el mama en luco Ella sabe quién es el cuco, sigue matando, yo nunca caduco Me prende, me mata, solo está en el nuco Me retiene, un viaje me tiene, estar con ella me conviene Cuanto se mueve, se mueve, se mueve, hace que mi cuerpo se mueve Oh, como me encanta sentirte así, cerca de mí Baby de ella, siente el ritmo, feel the music through your brain Danza, danza, baby de ella, tú sí lo sabes hacer Baby de ella, siente el ritmo, feel the music through your brain Danza, danza, baby de ella, tú sí lo sabes hacer Oye princesa, siento que te calientas Yo dime tú qué inventas esta noche, baby de ella Baila conmigo lento, ven disfruta la fiesta Yo dime tú qué inventas esta noche, baby de ella Solo tú y yo moviéndonos al ritmo del DJ Baby bailemos sin parar juntos pegados Hasta que la música no suene más Serás mía y nena, quieto el Seibo Suelta el ritmo Saludos colegas desde el otro nivel ¿Quiénes son? W Christian Dye Hay alquímico ¿Cómo lo hacen? Los reyes de la calle O'Neal Misterio Musical W W ¡40 2 3 3 2 3 5 0 6 5